La Cátedra DKV Arte y Salud ha convocado la cuarta edición de sus becas Grand Tour. Las becas están dirigidas a los alumnos que han terminado el Máster de Producción Artística de la Facultad de Bellas Artes, una calificación igual o superior a 9 en su trabajo final de máster, durante el curso académico 2010-2011. La solicitud de las becas se puede realizar hasta el próximo viernes 25 de mayo en el Decanato de la Facultad. El Área de Promoción y Normalización Lingüística ofrece dos cursos intensivos de valenciano, uno en el campus de Vera y el otro en el campus de Gandía, para alumnos de intercambio. La iniciativa permite dar a conocer nuestra lengua a los estudiantes que vienen de fuera y también facilita un acercamiento sociocultural con actividades ligadas a las costumbres, tradiciones, gastronomía, historia y cultura del país valenciano. La inscripción estará abierta hasta el 1 de junio a través de la página web de la xarxa Vives, www.vives.org. El ciclo Cinema en Valencià proyecta en Alcoy la película Mentre Dorms, de Jaume Balagueró. La cinta se proyecta en el Centro Cultural de Alcoy a las 8 de la tarde de mañana martes y la entrada es gratuita. La cinta se proyecta en Alcoy la película Mentre Dorms, de Jaume Balagueró.